Muy consternados, porque la verdad que en este caso los devolvió la tierra, los devolvió la tierra por nosotros. Cuánta lucha de las madres, de las abuelas, de los familiares, de los hermanos, mujeres, hombres, hijos, tanto tiempo quizás soñando estos momentos que nos toca vivirlo desde esta mezcla de tristeza porque se confirma definitivamente la muerte, la muerte que para muchos de nosotros, que vivimos la desaparición, fue la muerte esperada, esto, acá están ellos, que volvieron de la muerte, volvieron de la desaparición a la muerte. Esa vuelta desde ese estadio, la incertidumbre misma, que es la impunidad, estos hombres cobardes, ocultándolos del amor, ocultándolos de su gente, ocultándolos de su madre, sus familiares. Esta vez pasó distinto, esta vez la naturaleza lo devolvió y algo que realmente me conmueve y dentro de todo el dolor y ese espanto que generaron la Argentina y generaron Morelos, sucedió algo muy extraño, nunca les dieron el privilegio a quienes se amaron. Creo que todo está en orden y que ahora recién comienza la historia de velarse, porque vale que se revelen, demasiado hemos callado, ellos han sido, ellos, los 30.000, los ángeles que se reaccionaron, es decir, ante una apatía de tantos años. Bueno, solo quiero decir una palabra más, que me olvidé de los agradecimientos, que es al Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, con lo que hemos hecho un libro que le hemos entregado acá a los que han venido a acompañarnos en esta despedida, que es sobre la vida de Sebastián y Diana, porque la memoria se construye así, de pedacitos, y queríamos... Este libro es fruto de todos los compañeros, la familia, los amigos que fueron dando pedacito por pedacito, anécdotas, fotos, recuerdos, es un trabajo que así, como decía Martín, lo hicimos los hijos, porque nuestros padres eran, los tuvimos presentes con los recuerdos prestados de otros, y queríamos compartirlo con todos ustedes, para que sepan quiénes eran, cómo vivían, quiénes, cuáles eran sus sueños y cómo era su lucha. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.